¿Qué es la defensa del Derecho a Decidir del Conjunto de Euskal Herria? Como os decía, una de las principales prioridades de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Europeo, si no la principal, será la defensa del Derecho a Decidir del Conjunto de Euskal Herria, de toda Euskal Herria. Obviamente, nuestro objetivo en un futuro cercano es actuar como país, pero, mientras tanto, seremos voz y altavoz del Derecho a Decidir de este pueblo ante el Parlamento Europeo, desde Bayona a Tutera, de Carranza al Pirineo. Reclamaremos y diremos bien alto ante el Parlamento Europeo que aquí hay un pueblo que quiere ser dueño de su futuro.